Una de las medidas que más se ha escuchado de parte de la ciudadanía es decretar estado de sitio. Es lo que han pedido los ciudadanos y los vecinos de la zona en las últimas horas por este escalofriante ataque. Pero el gobierno descartó decretar estado de sitio en la Maca Zona Sur para combatir los problemas de seguridad. Un anuncio por parte del Ejecutivo que generó diferencias entre miembros de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, quienes plantearon su molestia y su apoyo respectivamente frente a una eventual determinación. Especialistas en privado advierten que ante el hecho, el estado de sitio podría haber servido en las primeras horas. Revisemos todos los antecedentes en el estudio con Néstor Aburto. Hola Néstor, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Probablemente esto genera muchísima curiosidad sobre una implementación o cómo poder tener más herramientas, más eficaces obviamente para dar con los delincuentes que están detrás de estos horribles asesinatos. Continúa el debate en torno a las medidas que debería tomar el gobierno del presidente Boric para combatir la escalada de hechos de violencia en la denominada Maca Zona Sur, problemática que se desarrolla en el marco de la crisis de seguridad que está viviendo el país. En este contexto, diferentes voces, tanto de la oposición como también del oficialismo, plantearon la necesidad de convocar al Consejo de Seguridad Nacional, medida que no fue descartada por el presidente Boric, como también el decreto de un estado de sitio. Medida excepcional que puede ser decretada por el presidente de la República con previa autorización del Congreso. Normativa que le entrega al gobierno facultades especiales con el fin de mantener el orden y la seguridad en escenarios extraordinarios, implicando la restricción de traslados, la suspensión de libertades individuales, la suspensión de reunión de hecho, y la autorización para el despliegue de fuerzas militares en zonas específicas, es decir, poder hacer ingreso total y absoluto sin tribunales de garantía a lugares específicos dentro de la misma zona. Sin embargo, ante esta solicitud, ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicó que el gobierno no insistirá en esta medida bajo el argumento de que, tras conversar con las policías y también las Fuerzas Armadas, se concordó en que no es una normativa considerada de gran utilidad para enfrentar el problema de seguridad que actualmente vive la denominada Macro Zona Sur. Es una facultad que no es considerada útil hoy día, y por eso es que se ha concordado por ahora, estos hechos siempre se evalúan con las Fuerzas Armadas, con Carabineros y con la Policía de Investigaciones, pero con ellos se ha acordado hasta ahora que una medida de esa naturaleza no es útil para las funciones que hoy día tienen que cumplir las Fuerzas Armadas y las policías. Determinación de la autoridad que provocó el malestar de voces de la oposición. Así lo confirmó el diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, perdón, Andrés Longton, quien cuestionó que se descartara la opción de un Estado de sitio, acusando motivaciones ideológicas, dice el parlamentario, por parte del gobierno. Nadie puede descartar a priori, con el clima de inseguridad, de violencia, terrorismo, narcotráfico y crimen organizado que se ha tomado el país, el no pensar en tener el Estado de sitio implementado en la macro zona sur. Acá el gobierno lamentablemente no tiene una estrategia para la macro zona sur y menos una estrategia contra el terrorismo. En tanto, el diputado del Partido Socialista y también miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Raúl Leiva, aseguró que en consideración del escenario actual, no existe la necesidad de decretar un Estado de sitio para la macro zona sur, aunque enfatizó en que sí se debe aplicar un Estado constitucional de emergencia que implique todas las atribuciones que la ley permite. A mi juicio, la declaración de Estado de sitio es improcedente. Si bien es cierto, las circunstancias por las cuales atravesamos son complejas y graves, en caso alguno es una grave conmoción o guerra interna, como establece el texto constitucional. Se debe aplicar el Estado de excepción constitucional de emergencia con todas las medidas. Por su parte, el exministro del Interior, durante la segunda administración de Michel Bachelet, Jorge Burgos, afirmó que ante esta problemática, se debe actuar con la cabeza fría, es lo que dice Burgos, y cuestionó la efectividad que tendría una posible implementación de un Estado de sitio en la zona del conflicto. Hay que actuar con fuerza, pero con la cabeza fría. ¿Es necesario aumentar el grado del Estado de excepción al Estado de sitio? No tengo antecedentes. Para eso creo que el Estado de emergencia bien llevado es suficiente. Otorga los instrumentos necesarios al jefe de la defensa. Tiene que hacerlo, a mi juicio, con más presencia. ¿Cuándo se ocupó, por última vez, bajo la actual legislación, el Estado de sitio? Se lo voy a recordar de inmediato, porque probablemente los más jóvenes no lo saben. 7 de septiembre de 1986, ¿qué pasó? Usted no había nacido, María José. ¿Qué pasó en esa oportunidad? Atacaron buscando el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la zona del Melocotón, Cajón del Maipo, 40 kilómetros de Santiago. Luego atacan la caravana de vehículos que trasladaba en ese momento a Augusto Pinochet. Murieron 5 personas, 11 quedaron heridas, y obviamente el dictador quedó solo con una mano lesionada. Un día domingo. Un día domingo en la tarde. La operación, no recuerdo ahora el nombre, pero tenía algo así como siglo XXI o liberación. Siglo XXI creo que era. Sí. O siglo XX, liberación de siglo XX. Siglo XX. En esa operación... Siglo XX, operación siglo XX. Operación siglo XX. Tener memoria no... De repente a uno les juega una mala pasada. No, en ese momento, inmediatamente se puso el estado de sitio en todo el territorio nacional. Pero, a ver, lo que pasa es que en ese momento era un atentado contra el que dirigía el país. Imagínate lo que era, con el poder que tenía Pinochet, y además, porque Pinochet en algún momento, cuando escapó, porque escapó hacia el melocotón, no siguió a Santiago, el entorno de Pinochet pensaba, algunos pensaron que podía incluso ser un movimiento militar contra Pinochet. Hubo especulaciones en los primeros movimientos... Exactamente, de todo tipo. Hay libros que dicen eso. Exactamente. Bueno, en fin. Pero volviendo al tema de ahora... Entonces, lo que te quiero decir es que era una situación extremadamente más grave, yo diría, que la de ahora. Sí, pero lo que se mencionaba, fíjese por algunos especialistas, porque si bien esta medida va al Congreso, del momento que el presidente firma el estado de sitio, se generan varios hechos. Uno de ellos es la previsión de reunión en la zona y las facultades de que las Fuerzas Armadas, que ya están bajo un estado de excepción, pudieran haber ingresado. ¿Qué es lo que decimos ingresado? Que algunos creen que debió haberse hecho una operación candado-rastrillo en Puerto Choque, que a lo mejor algunos militantes del Frente Amplio que conocen Puerto Choque, alguna vez en el pasado estuvieron en esa zona, saben muy bien cómo es. ¿Por qué digo parlamentario del Frente Amplio? Porque es muy difícil llegar a Puerto Choque. Ahí, en el año 2008, se hizo un atentado muy planificado al fiscal Mario Elgueta. Es una zona, después del cementerio, para quienes hemos conocido, yo debo reconocer que también he estado en esa zona, autorizado por cúpulas de movimiento Mapuche, y solo con esa autorización uno puede llegar hasta Puerto Choque y recorrer Puerto Choque. Haber estado en el lago, en el lago Yehuyehu, no hay otra forma de si tú no eres invitado para poder ingresar a esa zona. Entonces, lo que dicen algunos, y esto, estoy hablando de Puerto Choque, que está relativamente cerca de donde ocurrió el asesinato, el horrible asesinato de estos funcionarios policiales. Entonces, haber entrado de forma inmediata esa madrugada a esas zonas, probablemente hubiese sido muy distinto. Y eso es lo que dicen algunos, que ahí se perdió una oportunidad. A ver, el año 2021, un equipo de televisión nacional, donde iba Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez, fueron atacados. ¿Y por qué fueron atacados? Porque ellos tenían autorización para entrar, pero decidieron irse en una mañana, decidieron irse la noche anterior, ¿te acuerdas? Sí. Y como decidieron irse la noche anterior, los emboscaron. Les dispararon con todo. De hecho, entiendo que el camarógrafo Esteban Sánchez quedó lesiones... Oculares. Oculares permanentes. Es un ataque brutal. Podrían haber muerto fácilmente. Se escaparon. Pero resulta que esto es así porque hay un control territorial. Ahí están estas autorizaciones. O sea, la situación es gravísima desde ese punto de vista. Ha disminuido en el último tiempo. Efectivamente, la situación ha mejorado la seguridad. Algunos echan de menos a la Armada. Dicen que debería haber un mayor control por parte de la Armada y la Infantería de Marina. Ha habido atentados incendiarios durante el verano. Los hubo. Ha atentado incendiarios. O sea, es de baja latencia. Este es el término que me explicaban ayer en la tarde. El conflicto en esa zona sigue siendo... Es de una baja latencia, pero sigue estando muy presente. No es que desapareció. Lo que pasa, Tomás, también, María José, para quienes tuvimos la suerte de conocer esa parte, Cañete, Contulmo, Tirúa, antes del 2008, hoy día es otra realidad y aquí queda por quemar. No quedan hoteles, no quedan cabañas, no queda nada. De hecho, el grupo de resistencia Mapuche-Lafquenche, en el cual hay que decirlo, están los Lofts Peleco, Elicura, Yeuyeuché, los Huellanos, de donde era consagrado, que intentaba ser consagrado jesuita y que fue detenido también hace un par de semanas. Pero aquí hay un dato muy interesante para que nuestros auditores lo tengan, porque a veces se nos va olvidando. Tanta información se nos olvida. Lo que pasó el año 2020 bajo la administración de Sebastián Piñera, que es cuando se encienden las alertas. Fíjese que el año 2020 se encontró un auto cargado, el 13 de abril del año 2020, también el mes de abril, un auto cargado con dinamita. Ese auto buscaba que la policía llegara hasta un puente para hacerlo explotar. Y a veces se nos olvidan esas cosas, inquíquido esa investigación. ¿Hay detenidos por un auto cargado con dinamita? 2020. Y lo otro, Néstor, es que no hay que olvidar que muchísimos movimientos que son políticos, que tienen reivindicaciones políticas, después caen en relaciones con el mundo criminal. Eso ocurrió con la FARC. César Gavilla lo denunció el presidente de Colombia miles de veces. Miles de veces. Y eso podría estar ocurriendo acá, donde por un lado está el movimiento mapuche, y por otro lado está el crimen organizado, que se pueden ayudar, no todos los mapuches, estoy hablando de algunos sectores que pueden tener vasos comunicantes, porque algunos dominan el territorio, los otros hacen negocio, y por lo tanto todos se benefician de todo esto. Y por lo tanto hay financiamiento, podría haber financiamiento al movimiento mapuche por parte de estos grupos criminales. Hay de todo acá. Entonces, yo creo que no hay que descartar que pueda ser, por ejemplo, la resistencia mapuche al afkenche, pero en contacto con organizaciones criminales. Lo que pasa es que el grupo de resistencia mapuche al afkenche, dentro del mapa que tienen las agencias de inteligencia chilena, ellos están ya relacionados con robo de madera y marihuana. Algunos dicen drogas duras. Yo, por lo menos en todo lo que leí del fin de semana, el grupo de resistencia mapuche al afkenche, que son muy peligrosos, muy peligrosos, ellos están directamente relacionados con robo de madera, con todos estos mentolatos y todos estos que han ido cayendo en la provincia de Arauco, bajo esta administración, por cierto. Han ido cayendo estos personajes, están detenidos, pero también ha aumentado la venta de marihuana, que se utiliza, la cordillera Nahuel Buta, para quienes no la conocen, es una cordillera muy sinuosa, es de difícil acceso y hay que conocerla para poder estar, o digamos, andar por sus caminos. Tiene caminos, los famosos patas de gallina, y estos personajes tienen un doctorado en conocer la cordillera Nahuel Buta. A ver, mira, dos antecedentes más. Uno, para los que no conocen la zona, en esa zona, la cordillera de la costa es importante, que es la cordillera Nahuel Buta. Tiene altura, tiene, o sea, es una cordillera, en otras partes la cordillera de la costa es muy baja, acá no, es una cordillera importante que separa justamente la costa del valle central. Es importante porque sirve justamente para actividades delictuales, por las características geográficas. Lo segundo, ¿por qué ha bajado el robo de madera? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Las empresas forestales contrataron personas, personas a las que les pagan muy bien, que compraron tecnología en Estados Unidos. O Israel. O Israel. Tecnología que está a la venta, no es que esto sea un tráfico, no, la compraron, y lograron empezar a tener un control desde el punto de vista de la vigilancia, muy exhaustivo, con drones, desde el aire, con aviones, y por lo tanto incluso con transmisión casi en directo de los atentados. Y esto provocó, o generó, una presión gigantesca sobre fiscales, sobre policías. Cayeron policías. Sobre jueces, exactamente. Y esto, ¿quiénes comenzaron con esto? Forrestal Arauco. El grupo Angelini empezó a mostrar los atentados. Los asados que hacían mientras estaban cortando madera, y no llegaba nadie, no llegaba la policía. Y después de dónde iban, y cómo escapaban, después de cometer atentados, todo. Servicio y puestos internos que se colocaba al revés, en las calzadas de donde tenía que estar para revisar los vehículos, o sea, revisaba los camiones que iban a buscar la madera y no los que traían la madera. Extrañamente. Muy rara. Todo esto se empezó a mostrar, a mostrar, a mostrar prácticamente en directo. Cuando vieron estos resultados, los de la CMPC, la otra gran empresa forestal chilena, hizo lo mismo. Y han estado haciendo también vigilancia, etc., colocando presión sobre las autoridades. En parte, y Carolina Toa lo sabe, y Manuel Monsalve lo saben, en parte la caída del robo de madera fue esta presión que hicieron las empresas forestales de un trabajo que no hacían las autoridades. Incluso, hay antecedentes muy complejos que tiene el Ministerio del Interior porque las forestales se lo han hecho llegar, y que, según estas forestales, no ha habido una reacción correspondiente por parte del Ministerio del Interior y del Gobierno. Así que aquí hay mucha tela por cortar si fuéramos un sastre. Llama mucho la atención, Néstor Tomás, que finalmente hay territorios en los cuales el Estado no puede llegar, a los cuales no puede ingresar. Ustedes lo decían. El presidente, antes de ser presidente, hablaba de Temucuicui como territorio liberado. Así se refería. Lo dijo en reiteradas ocasiones. Él lo conoce muy bien. Él lo conoce muy bien. Hay fotografía. Puedo entrar lo que otros no pueden hacer. Hay fotografías del presidente, de hecho, en la zona. Y tanto por las medidas de seguridad que han tomado en las forestales como por el estado de excepción, que también está rigiendo en la zona hace ya largo rato. Hay un balance policial del 2023 que habla de caída del 54% en los homicidios, 27% de caída en los ataques incendiarios, y del 41% en el robo de vehículos y maquinarias, más un incremento de 164% en los detenidos, en los hechos de violencia. Habrá sido por la presión privada, habrá sido por el estado de excepción. Son cifras que existen. Esto con estado de excepción. Pero incluyendo todas estas medidas y estas cifras que han caído, ocurren este tipo de atentados de igual manera. Donde terminan muriendo, acribillados y posteriormente calcinados, tres uniformados de la policía. Si no es estado de sitio y con estado de excepción pasa esto, Néstor, ¿qué queda? ¿En qué se puede avanzar? Porque el estado dice no al estado de sitio y la gente ya está con estado de excepción constitucional. Por ende, ¿qué medida más le queda a la macrozona sur para poder aumentar la seguridad? Lo que pasa es que tú no... A ver, en materia de seguridad, los elementos ya están entregados. Efectivamente, con una regla de uso de la fuerza, probablemente las policías van a poder desenfundar de forma más rápida y sin tanto temor a irse presos, porque esa es la otra realidad. Y lo otro, yo creo que el tiempo le dio la razón a alguien. Y a alguien que el Frente Amplio dejó solo y que entiendo, incluso en esta misma administración han habido varios cosquillidos de espalda cuando se ha sabido que tiene algún tipo de recomendación. Me refiero a Mahmoud Alewi. Mahmoud Alewi, porque Chile tiene memoria corta. Mahmoud Alewi, cuando fue subsecretario del Interior, él llevó adelante la teoría cierta y el tiempo le dio la razón del robo de madera. Algo que efectivamente él recibió de parte de la primera administración de Sebastián Piñera que ya algunas luces se daban con Rodrigo Villa. Entonces yo creo que es bueno recordar a Mahmoud Alewi y a Rodrigo Villa que fueron incluso cuestionados, Mahmoud Alewi por su propio sector, hoy día su propio sector, en ese momento también en la oposición Frente Amplio, por apuntar al robo de madera y apuntar de que aquí detrás habían empresas criminales que estaban justamente en el robo de madera. Y el Frente Amplio, porque esto se olvida, en ese momento incluso tuvo muestras como una especie de desagravio y llegaron hasta las comunidades indígenas para entregarle su respaldo frente a una administración de Michel Bachelet que decía que se estaban transformando en grupos criminales. Entonces es bueno recordarlo. A ver, a ver, mira, lo más grave, a ver, quiero recordar algo. ¿Ha habido viajes de dirigentes mapuchas de Colombia? Sí, y a Venezuela también. ¿Se reunieron dirigentes mapuchas, al parecer, con la FARC? El año 2008, esta es una... Ah, qué buena pregunta, o sea, qué buen punto, porque permite recordar algo. ¿Se acuerdan en la campaña del año 2009, cuando estaba Sebastián Piñera, Marco Enrique Dominami y Eduardo Frei, que se habló intensamente de que la FARC tenía un nexo directo con Chile a través de los grupos guerrilleros, que lo hizo Alberto Espina, que era senador de la Araucanía, incluso viajó a Colombia a buscar antecedentes? Bueno, esto se vio después del ataque muy planificado con ejecutadores y todo, de Mario Elgueta, el fiscal que ingresó a Puerto Choque. Después de eso, y por la habilidad que estaban mostrando los grupos de resistencia en ese momento de la CAM, que ya estaban en medios descolgados de la CAM, y en ese momento se empezó a poner sobre la mesa antecedentes que entregó Alberto Espina al gobierno de Michel Bachelet I de la relación que había. Y después se encontraron, de tiro fijo también, se encontraron comunicaciones que estaban directamente relacionadas con personas con apellido Mapuche o indígenas chilenos de la zona de la Araucanía del Vivo Vivo. Eso también forma parte de los expedientes y hasta el tour histórico. Por ende, sí hay relación, ha habido relación. No sé si ahora, pero en el pasado sí hubo una relación. Por último, yo quiero decir, mira, se ha dicho mucho que este gobierno perdió prácticamente todo el primer año porque estaba a la espera de la aprobación del primer proyecto constitucional. Cuando asumió el presidente Gabriel Boric, lo primero que hizo fue no renovar el estado de excepción en la macrozona azul. Así es. Retirar todas las querellas por ley de seguridad del Estado. Decir que nunca iba a haber ni siquiera alguna acción por ley antiterrorista, aunque yo creo que la ley antiterrorista no se puede aplicar, pero era una señal política. Hablaban de Walmapu. Se hablaba de Walmapu y de territorio liberado. Se hablaba de plurinacionalidad y por lo tanto de tener, perdón, en el sur del país una especie de otro estado con normas totalmente distintas. Se perdió mucho tiempo. A ver si la verdad es que se perdió mucho tiempo. Y mientras las organizaciones criminales crecían, mientras movimientos radicales crecían, el gobierno estaba en otra. Y estamos pagando el resultado también de todo eso. Ahora, eso no significa que Gabriel Boric o la gente que gobierna con él hayan engañado a alguien porque esto lo anunciaron. La gente que votó por él sabía a lo que iba. Nunca hubo un engaño por parte del presidente Boric. Él dijo lo que iba a hacer y lo hizo. Después, naturalmente, que ha cambiado en vista de la situación que existe en estos momentos y está gobernando, etcétera. Pero no engañó a nadie. Yo creo que hubo un shock de realidad porque yo creo que se subestimó el nivel de violencia que había en la macrozona sur. Y una muestra de la subestimación fue el fallido viaje de la ministra Sitches a Temucuicui donde fue atacada duramente con todo el grupo de escolta que estaba acompañada pero se subestima la violencia en la macrozona sur y el choque de realidad que tienen que haber tenido las autoridades en ese momento fue grande porque se dieron cuenta de que el panorama no era como ellos pensaron y que el Estado no era recibido como ellos pensaban que iba a ser por ser del frente amplio quizá en la macrozona sur. Y eso se ve con el cambio de tono con el cambio de ministra del interior con la reposición del Estado de excepción en la zona que pasó a ser permanente. Ya no es un Estado excepcional es un Estado permanente. Ya. Ahora dejémoslo hasta ahí porque el gobierno yo creo que está en algunas cosas un poco mareado. Estamos hablando de la zona sur esa zona sur hay otros sures también por decirlo de alguna manera pero resulta que la crisis de seguridad en el país porque al final ¿qué es lo que es? Esto es una crisis de seguridad Néstor ¿no? Es una policía. Claro es una crisis de seguridad. Se eleva yo diría que ya estamos en una crisis de seguridad efectivamente en esa zona habían bajado los números pero la gente seguía también viviendo con mucho miedo entonces la seguridad o la inseguridad no ha parado en esa zona entonces lo que podríamos decir es que esto aumenta la crisis de seguridad que se está viviendo es un punto alto de lo que se está viviendo ahí. Pero hay crisis de seguridad en la región metropolitana y para qué decir en el norte del país la crisis de seguridad en el norte del país es enorme o sea si uno mira cifras las tasas de homicidio en el norte del país están absolutamente disparadas y hay que tener cuidado con las cifras me refiero a la cantidad de homicidios porque hace mil habitantes pero hay que tener cuidado también con las cifras porque todos los especialistas cuando uno estudia este tema y lee libros y los México y Colombia señalan que cuando las organizaciones logran tomar control bajan los homicidios claro porque ya se repartan se reparten justamente la torta digámoslo así y eso fue se termina la disputa territorial y eso fue mira hay que tener cuidado con eso no porque nos presentan como algo bueno y no es que uno sea gorero del pesimismo sino que esto está documentado si basta leer un poco para poder darse cuenta claro en el norte están disparadas las cifras las cifras de homicidios pero que se dijo el otro día se dijo que habían bajado ahora hasta su homicidio en 2023 con respecto a 2022 que se dijo por parte como tú dices Néstor por parte de algunos especialistas que cuando las bandas criminales se asientan en determinados territorios ya no hay guerra porque cada uno se reparte en los territorios ya no hay guerra entre ellos porque el negocio es que no haya balazos sino que la extorsión el secuestro y todo eso se haga sin que intervenga la policía pacíficamente no quiere nada la policía encima a ver en Sicilia no hay muchos homicidios hay que no hay mafia perdonen hay mucha mafia pero hay poquísimos homicidios porque el negocio es justamente imponer una paz pero que es la paz de la organización criminal no la paz del Estado exacto esa es la paz una paz criminal entonces puede ser que lo que dijeron están bajando los homicidios si no vaya a ser que ya se asentaron y ese es el temor ese es el temor pero lo que te quiero decir más allá de eso es que lo que ocurre en la Araucanía es tan importante como lo que ocurre en el norte del país donde las tasas de homicidio hoy día son altísimas más altas que en la Araucanía por ejemplo o sea el gobierno está enfrentado a distintos frentes en materia de seguridad sí y está claro que ni con fuerzas armadas se va a entrar a Puerto Choque o se puede entrar a Temocuicui de noche entonces sería una buena invitación ¿pueden entrar de noche? no pero hago una no, no, de día no van a entrar de noche yo hago una pregunta ¿han podido entrar los censistas a Temocuicui? no han podido entrar no han podido entrar no dejan entrar o sea no puede entrar una ministra del interior tampoco o sea lo del territorio liberado que se dijo alguna vez es verdad es verdad gracias Néstor buen día